...de personas, Mónica y Adrián. Bueno, así que nos va a comentar, la verdad, una sorpresa para nosotros que alguien de esta magnitud nos visita acá en Villacampo. Sí, no, no, o sea, una sorpresa tal vez para ustedes, pero nosotros ya venimos trabajando acá en la zona, no solo en Villacampo, sino toda en la parte norte, a tal punto que hace una semana abrimos una delegación en la ciudad de Reconquista, donde la oficial principal, Valorini Barra, está a cargo, dentro de lo que es la dirección de trata de personas y la diligencia que uno lleva a cabo durante todo el territorio de la provincia. Ya tenemos cuatro delegaciones abiertas, así que, bueno, trabajando día a día, comprometidos, directivas expresas del señor Gobernador, la señora Secretaria de Delitos Complejos, bueno, colaborando en todo lo que es investigaciones con la justicia provincial, la justicia federal, y, bueno, y además participando y escuchando a la sociedad en general. ¿Casos acá concretos de Villacampo están en su órbita? Y nosotros estamos trabajando en un caso concreto y, bueno, con diligencias que uno viene a hacer, ¿no es cierto?, en la investigación. ¿El tema de la página de servicios sexuales tiene relación con la trata de personas o no? Y estamos en plena investigación, estamos en plena investigación. Mucho lo puede ampliar. Y no, no, es una cuestión de secreto y demás, y sobre todo, bueno, en resguardo, no tenemos que olvidarnos que estos tipos de delitos hay que tener mucho resguardo en lo que es la víctima, la exposición, la vulnerabilidad, así que respetamos todo eso, y sobre todo respetamos las autoridades máximas del Poder Judicial que también están apoyando, colaborando y confiando en nuestro trabajo. Sí, la trata de personas realmente es un delito grave, ¿no? Es un delito que, bueno, una vez comprobado, debe tener la mayor pena, digamos. ¿Cómo está a nivel provincial esta situación? Bueno, mire, nosotros desde el año 2012, cuando el señor gobernador de la provincia, el doctor Antonio Bonfatti, crea la Dirección Especial Trata de Personas, realmente con un compromiso de nuestra parte, como personal, como auxiliares de la justicia, el compromiso también desde el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Delitos Complejos. Hemos trabajado a lo largo y a lo ancho de esta provincia de Santa Fe con resultados realmente muy favorables. En lo que vamos de este año, del año 2014, realizamos más de 50 allanamientos en diferentes puntos de la provincia, hemos asistido, restituido a sus hogares, más de 150 mujeres, detenido un total de 24 varones, imputados de delitos conexos a la trata de personas, y a su vez de trata de personas, en lo que se refiere a explotación sexual y explotación laboral, con intervención de la justicia ordinaria y los juzgados federales. La verdad que el resultado que hemos tenido en este último tiempo ha sido excelente. Nosotros tal vez no tenemos mayor conocimiento, pero la zona norte-norte, digamos, ¿están involucrados este tema de la trata? Mire, la trata de personas, como usted sabrá, con respecto a las actividades que están haciendo estas organizaciones criminales, se ve en todo el país, no solamente en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Bueno, estamos en algunas investigaciones y a futuro tendrán los resultados. Y aparte no se trata solamente del tema de la prostitución, sino también de la explotación laboral, ¿no? Sí, exactamente, como usted lo dice, y yo se lo estaba comentando recién, no solamente actuamos en la explotación sexual, sino también en la explotación laboral, que es otro también de los flaquelos, que es la trata de personas, ¿no? La última pregunta yo le quiero decir, el 23 de septiembre es el Día Internacional de la Trata de Personas. Bueno, ese día concretamente, ¿qué va a hacer la provincia? Mire, nosotros tenemos diferentes actividades. Como le decía hace un ratito, bueno, abrimos la cuarta delegación acá en lo que es Reconquista, todo el nodo de Reconquista, y a su vez en Rafaela, en Santa Fe y en Rosario. Así que, en primera instancia, hay actividades de prevención, sensibilización y conocimiento de la sociedad en nuestro trabajo, ya sea a través de entrega de folletos, y bueno, inclusive brindarle a la sociedad en diferentes puntos para que puedan hacer alguna denuncia, si es que resultaron víctimas de algún tipo de delito, no solamente relacionado a la trata de personas, sino también al conexo a la trata de personas. ¿Dónde hacer la denuncia? ¿Dónde hacer la denuncia? ¿Hay algún teléfono? ¿Dónde hacer la denuncia? Sí, 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 la denuncia la puede realizar a través del 0342-461-9923, 461-9923, sino a través por mail, trata de personas, arroba.santafé.gob.ar, así que esperamos, si alguien necesita alguna consulta o algún tipo de denuncia, puede hacerlo canalizar a través de ese medio. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto.